Todos somos iguales, con las mismas necesidades Trabajamos muy duro este presente que es el futuro Caminamos despacio y saboreamos el momento Construimos a mano y despejamos el silencio Como dice Cabral, yo soy de aquí, soy de allá Mi único color es el color de la felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Todos somos uno, y uno somos todos Caminamos y llegamos en diferente moda Aunque no sea de aquí, ni sea de allá A la larga terminamos en el mismo lugar Todos tan distintos, todos muy iguales Tú y yo somos diferentemente iguales La gran avión Diferente de esta iguales La gran avión Llegando Y si llueve mi hermano, aquí todos nos mojamos Y si sale el sol, si tú quieres nos secamos Tengo hambre, tengo frío, tengo todo y necesito Vivo cerca y voy lejos aunque yo cambié de sitio Como dice Cabral, yo no soy aquí, soy allá Mi único color es el color de la felicidad 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 Qué absurdo es Qué nervio de paz Sabiendo que todos los días se fabrican armas más y más Qué absurdo es morir de hambre Sabiendo que se canta a coger a la mar Porque no está en el base Qué absurdo es querer Y me salto a la gente sabiendo que así la ley de la tierra y al mar Cada día más y más les echa más cáncer No soy de aquí Ni soy de allá No tengo nada Y no voy a venir Y ser feliz Es mi color De identidad Yo no soy, yo no soy, yo no soy aquí Ni soy de allá Yo no tengo nada Ni convenir Ni ser feliz Es mi color Tittenidad Divertida Divertida